Disculpen, ¿podrían concederme su atención por favor? Felicidades para la hermosa novia Esta será una dulce celebración Que se pondrá No fui invitado a esta fiesta Un poco sucia O haré cualquier cosa irreverente que se te ocurra Ay, no puede ser Oh, por Dios Chica indiscreta Sábados, 7 de la noche Canal 2, el canal de nuestra gente Gracias